¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar, ¡qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndora va, cobijando un amor, el que yo te entregue, dime tú dónde estás. ¡Qué tristeza hay en ti, no pareces igual! ¡Eres otra Venecia, más fría y más gris! El sereno canal, de romántica luz, ya no tiene el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, ¡qué triste y sola está Venecia sin tu amor! ¡Cómo sufro al pensar que en Venecia murió, el amor que jurabas eterno guardar! Solo queda un adiós que no puedo olvidar, ¡hoy Venecia sin ti! ¡Qué triste y sola está! ¡Qué tristeza sin ti! 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 ¡Qué tristeza